¿Qué pasa, manes? Hoy vengo a hablarte del vídeo viral del Negrón, del túnel del Negrón, el vídeo que subí tranquilamente al Twitter cuando volvía de vacaciones con la guaja y que explotó literalmente en base de retuits, en base de reproducciones, en Facebook y demás. Evidentemente, la prensa se hizo eco de ello, empezaron un par de diarios de León, luego ya llegó a Asturias, lo pusieron también en la Nueva España, el comercio, bueno, varió la voz de Asturias y demás, muchos periódicos de aquí y, pues bueno, la viralización tiene siempre sus pros y sus contras. Los pros es que, pues lo ve más gente, la gente disfruta con ese contenido y se lo pasan bien, entienden el vídeo. Los contras, la gente que, bueno, pues tiene la cabeza para criar pelo y que no tienen, vamos, pero es que ni pizca de humor, o sea, coges una mota de polvo y tiene más humor que ellos. Vamos a ver, puedo entender que haya gente que parezca obsceno el lenguaje del vídeo, lo comprendo, digo tacos, vale, perdón, la virgen de bastos ahora mismo está en el top 3 vírgenes internacionales del mundo. O la de oros, vale, solo me faltó la de espadas y la de copas, madre mía, vaya, vaya, vaya. O decir cojones que también, bueno, tiene una, vamos, suena de pena, hay gente que quedó sorda escuchando mi vídeo, ¿no? Entonces, vamos a aclarar unos temas, chicos. Si haces un vídeo en plan comedia, cruzando del Negrón a Asturias, o sea, de León a Asturias por el Negrón, ye por eso, ye porque ye la comedia, porque mientras que estoy hablando estaréis viendo aparecer mensajinos por aquí. Hay gente que lo más cerca que me manda ye a Benidorm, o sea, dicen que no soy asturiano, que me quede con los cazurros, que vaya ya para León, que tire para África, que cruce el Mediterráneo, que menuda manera de dejar a Asturias, que vaya campaña de desprestigio. Es que hay gente que lleva una boca chancla, troncos, yo os juro por Dios que flipo con el retraso mental de la peña, en serio. Vamos a ver, que te guste el vídeo o no te guste, es que lo entiendo, es que puedo decir, joder, este tío que mal habla, no me gusta el vídeo, ¿vale? Pero es que que vengas aquí, en plan asturianista pro player, en plan, eh, Asturias hielo máximo, y oye, a ver si te pienses que vamos a tenerles tierras verdes con solto el año. Es que ya lo sé, vivo aquí desde que nací, tengo 29 putos años, y vivo aquí, pues, toda mi puta vida. Claro, que también dicen que yo en mi puta vida he salido de Asturias, pero bueno, igual viajé más que todos ellos juntos. Es que hay que ser su normales, igual creen que crucé el negrón y puseme a grabar antes de tal, por si acaso había niebla al otro lado. Llega una probabilidad de un 95% de que tú cruces el negrón y haya niebla, por eso hice el vídeo, por eso, lleve una exageración, lleve pal humor, porque mucha gente no lo sabe y compartiéndolo, pues, pueden verlo y flipen. Es que, literalmente, la mayoría de la peña flipa y dice, joder, ¿cómo cojones puede ser eso? Bueno, también están los que dicen que hay un fake, que hay un montaje. Vamos, que soy el Steven Spielberg aquí, que fui al negrón 7 días seguidos cruzando de un lado a otro para tener el día bueno en el que hay solo en un lado y ni en plan, es que, es que, madre mía, la gente aburre, sé que flipáis. Luego, bueno, lo dicho, los que me quieren echar de Asturias, los que dicen que, joder, que la cantidad de dinero que está gastando el principal para fomentar el turismo y que yo con un vídeo cojo y que tiro abajo toda la teoría... Yo qué cojones queréis que os diga, chavales, estáis muy enfermos de la cabeza, o sea, estáis muy enfermos o tenéis mucho tiempo libre para especular, o hicisteis vosotros, yo qué sé, lo mismo y no os salió igual, o yo qué sé, tronco, pido perdón, pido perdón por hacer un vídeo de risa y que alguno os siente mal. Madre mía, como estáis, es que, joder, tenéis el humor a la altura del ojete. Y es que tengo que decirlo, porque es que no hay otra explicación, o sea, no hay otra explicación. Que me digas que hablo mal en el vídeo, vale. Que me digas que podía haberlo hecho de otra manera, también de verdad, pero hícelo así porque me salió así y si al 99% de la gente, y parezco gracioso, y dices, joder, es que lleé tal cual, joder, es que lleé la sensación, es que vamos a ver, estás volviendo de vacaciones, de estar todo el puto año currando, ponte en el puto papel, llegues a Asturias de estar teniendo sol y encuéntrate con eso, ¿qué haces? Es que hay uno que decía que la niebla al entrar, al salir del túnel, una pava decía, es que no sé ni dónde coño lo leí, porque leí tanta basura que flipáis. Una pava decía, yo cuando salgo del túnel y veo la niebla, es como un orgasmo, pero qué cojones me estás contando, hombre, tú vuelves de vacaciones, joder, y cruces el túnel, y ves la niebla, y tienes un orgasmo, ¿qué coño vas a tener un orgasmo? Lo que tienes y un bajón que flipes, joder. Luego, sí que llevé verdad, es que, a ver, digo, bueno, va, quítame los gafes de sol, que no les voy a necesitar hasta que vuelva a salir de Asturias. Que lleve que no se nota que soy un plan, un tono jocoso, joder, que lleve una tontería, ¿cómo no voy a usar gafes de sol? Si es que hoy está haciendo sol, si es que está haciendo sol, si es que hizo muchos días sol, tú bajes de ahí, y es que seguramente llegues a la altura de Nieres y ya tengas sol, joder, y por el tema de la presión y de todas las nubes que se acumulen ahí, es que... Canso, eh, es que canso, es que entre esto y lo del vídeo de Douglas, yo hágolo porque sé que hay mucha gente que, joder, a lo mejor necesita que lo expliquen, que fue, yo qué sé, que siempre fue un poco corta y que hay que explicarles cosines, y a lo mejor así entiéndelo, porque es que, sinceramente, la cantidad de barbaridades que leí, tíos... Bueno, pa' flipar, pero bueno. Dicho esto, los que entendisteis el vídeo, lo disfrutasteis, os reísteis con él y os identificasteis un poco, ese era el objetivo del vídeo. Los demás, los que vienen aquí en plan patriotas, que me quieren echar de Asturias y demás, pues que lo tomen en dos veces, a ver si os entra mejor, o que he hecho en vaselina, no sé, lo que ellos vean. Y dicho esto, ya sabes, suscríbete, comparte este vídeo si quieres también, comenta aquí abajo, y bueno, tenéis pues por el canal o en el mi Facebook, que tenéis aquí abajo en la descripción, en la descripción, el vídeo, por si queréis verlo en un vistiesto vídeo. Venga, nos vemos en próximos vídeos, y ánimo, eh, a los que conocéis el negrón, ya sabéis, alegría, alegría, Dios, que si no, os echen de Asturias.